Hola, ¿cómo están amigos de Estudio Enigma? Les saluda Fernando J. Tellez y la verdad hoy vamos a tratar un tema que anda por ahí en las redes causando lo que yo llamo un tipo de terrorismo mental, en el sentido de que dicen para el día 3 de octubre del año en curso 2019 que un meteorito se va a estrellar con la Tierra. Y muy en particular, este meteorito se llama el 2007 FFT-3. Los del 2007 se le ponen en el año en que lo descubren y de esta manera pues sabemos que desde entonces tiene ya un tipo de estudio de lo que puede ser la trayectoria que puede tener este asteroide como otros muchos y que pueden tener la característica de que nos pueda pegar aquí en la Tierra. Así que hoy vamos a tratar este asunto sobre que nos pegará o nos pegará un asteroide el 3 de octubre del año 2019. Vamos a ver esto con detenimiento. Pues el asunto es de que todos sabemos que en esta nave espacial de la que todos somos astronautas, que se llama planeta Tierra, pues de vez en vez, por qué no decirlo casi de ahí, pero a lo mejor no nos damos cuenta. Estas piedritas que andan flotando en el espacio, los llamados asteroides, cometas inclusive, como vemos, pues de vez en vez llegan a acercarse al planeta Tierra de manera peligrosa. Hay tamaños que van desde que diré, desde un refrigerador hasta una casa o más. El asunto es de que como vemos en esta dramatización, el hecho de que entre un asteroide al planeta Tierra que vaya empezando a, como vemos en estas tantas evidencias que tenemos, fíjense muy bien, vemos estas cosas que de veras caen en la Tierra, se prenden por la ficción atmosférica y además no es un evento, a lo mejor, deseable, pero que ocurre y sobre todo qué bueno que sucede con piedritas, voy a decirle así, piedritas que son chiquitas, porque son grandes, pues acuérdense lo que pasó hace 65 millones de años con los dinosaurios, con este gigantesco meteorito que cayó ahí en lo que hoy llamamos península de Yucatán y que creó el cráter de Chicxulú. Pues sí, resulta que estos de los asteroides se encuentran exactamente entre lo que es la órbita de Marte y Júpiter, según los enterados, según los astrónomos, estos asteroides se fragmentaron debido a que había un planeta que estaba muy próximo a Júpiter y que, ¿qué será? La influencia gravitatoria de Júpiter, pues no, no, no le permitió conformarse una de dos o no lo permitió crearse a través de un proceso que se llama acreción o, si ya estaba creado, pues lo destruyó en pocas palabras. Entonces, estas piedritas que quedan ahí flotando, y voy a utilizar el término exacto peligrosamente allá en el espacio, pues definitivamente tenemos que tener mucho cuidado y hay ciertos organismos que ya en la Tierra, empezando por el Jet Propulsion Laboratorio y Laboratorio de Propulsionar Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, está muy al tanto de esto que ustedes y yo estamos viendo, efecto de saber estas piedras que se nos pueden acercar a la Tierra de manera extremadamente peligrosa. Entonces, nunca falta alguna persona, ¿verdad? Insisto, yo les he puesto muchos nombres, terroristas mentales, les hablo también de Amargators, ¿verdad? Y nos andan viendo a ver cómo le buscamos, como decimos en México, ruido al chicharrón, para que estemos nada más sufriendo por cuestiones que a lo mejor no nos van a afectar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, asteroides que son piedras que andan flotando en el espacio y que periodontemente vienen de lo que es entre Marte y Júpiter. Otras que vienen mucho más lejos de la famosa nube de Horto, se encuentra a dos años luz del Sol, es decir, está al camino, a mitad de camino, de lo que puede ser la trayectoria o viaje entre el Sol y Alfa de Centauri, ya que están muy lejos. Pero resulta que este 3 de octubre de este año que estamos mencionando, 2019, pues imagínense, todos los sistemas espaciales van a estar muy alertas. Se supone que además de esto hay tres aproximaciones, como estamos viendo, y siempre en octubre, ¿verdad? 2024, 2025, 2029. Y hay que estar muy alerta a lo que puede corresponder el hecho de que en una de estas aproximaciones, pues ahora sí, Dios no lo quiera, pueda de alguna manera ingresar esta piedrita, ¿no? La 2007 FT3. Ha habido muchos intentos de explicación de si un meteorito llega, se fragmenta, llegan las primeras astillas. ¿Se acuerda usted de la película Meteoro? Fantástica película de 1979, exactamente recomendable. Pero claro, llega el meteorito madre, y ese sí, pues llega a afectarnos. Se supone que el 2007 FT3 se descubrió exactamente en marzo de ese año, y entonces han empezado a investigar cuáles son esos objetos extraños y a la vez peligrosos que se pueden acercar a nuestro planeta Tierra, es decir, a lo que puede significar el hecho de poner en un riesgo potencial la existencia, pues de toda la vida, que hay en este precioso planeta azul, que a veces ya lo estamos haciendo planeta gris, o tal vez ya es el planeta plástico, ¿verdad? En donde, pues ahí estamos viviendo todos, toda la historia de todos los tiempos se encierra ahí exactamente. Vea esto, es el diagrama del Laboratorio de Proposición a Chorro de lo que es el FT3. La órbita blanca es la del asteroide, la azul es la de la Tierra. Si usted pone mucha, mucha atención, primero, el día en cuestión, aquí lo vemos, el 2007 FT3, va a estar a una distancia de, o va a pasar a una distancia de 420 mil kilómetros, es decir, más allá de lo que nos separa de la Luna, que son 386 mil kilómetros. Entonces, esto de alguna manera, pues para que nos pegue, según las matemáticas, la estadística, tiene una probabilidad de una en 11 millones. Total, se espera que vaya a haber unas 165 aproximaciones en los próximos 200 años. Este, pues asteroide, tiene un diámetro de unos de 340 metros, sería lo correcto, 340 metros, y para que usted esté tranquilo dentro de lo que cabe, esta es una animación que comprende del 1 de enero del 99 al 31 de enero del 2018, en donde están aquí todos los posibles asteroides que pueden estar cerca de la Tierra. Analicemos, ¿por qué aumentan de, digamos, de cantidad o de presencia? Porque se está llevando un estudio pormenorizado, ¿verdad?, de lo que puede significar el hecho, simple y llanamente, de lo que es los próximos objetos que son a la Tierra, y que pueden significar, en un momento determinado, peligrosos. O sea que, no esto es para que, digamos, ni no podamos dormir, nada de esto, pero son estudios estadísticos que, pensé que aquí se ve muy compactado, ¿verdad?, nuestra escala, obviamente. Significa que cualquiera de estas preciosas piedritas, pues sí nos pueden pegar un día un susto bastante importante. Es una de las prioridades, insisto, de todas las agencias espaciales, empezando por la de la Administración Nacional de la Náutica del Espacio, de saber cuáles son estas piedras, que, yo iba a decir de bien y bien, yo diría que de mal a mal, se pueden acercar aquí exactamente a la Tierra. Hay que tener mucho cuidado, tener todo lo que puede ser las tecnologías, y vaya que están haciendo ya alardes importantes tecnológicos, para lo que puede corresponder exactamente, estar muy alertas, en lo que puede ser la previsión de este acercamiento, de estos asteroides, exactamente aquí, a nuestro planeta hogar, a nuestro planeta madre, a nuestro planeta Tierra. Así que, cualquier cosa importante que tengamos que compartir, claro, lo vamos a hacer a través de nuestro programa Estudio Enigmas, aquí, en el canal de Fernando J. Tellez. Así que, amigos de Estudio Enigmas, vamos a estar muy alerta, más que nada, por esta situación, y sobre todo, cualquier cosa importante que sea, advertirles a lo mejor de algún peligro, pero esperemos que no sea el caso. Vamos a utilizar este canal de comunicación que hemos tenido a bien de tener y de construir para con todos ustedes, para poder compartir exactamente todos los episodios y todos los temas que a usted y a mí nos interesan, del espacio y de otras ciencias, del mismo espacio, enigmas y, ¿por qué no decirlo?, cuestiones que siempre no han tenido una explicación suficientemente importante aquí, en lo que puede ser el planeta Tierra. Si le gustó este video, pues, denle su like, promueva nuestro canal, promueva también lo que puede ser nuestro, pues, todo lo que hemos visto y hemos hecho a través de Estudio Enigmas. Así que vamos aquí a estar muy al pendiente, si se quiere comunicar con nosotros, está nuestro correo electrónico, fjteyes, arroba yajo.com, o nuestro Twitter, arroba fjteyes, para tener ese vínculo próximo, para que pueda usted nos sugerir unos temas, o cualquier comentario que nos quiera hacer llegar, o también a través de los mensajes que el mismo YouTube nos proporciona exactamente esta plataforma tan importante y tan versátil. Soy su amigo Fernando J. Téllez, que como siempre les desea, que tenga un excelente día y no se preocupe, no nos va a pasar nada este 3 de octubre del año 2000-2019. Muchas gracias, os seguimos viendo y oyendo. Gracias, os seguimos viendo. Gracias, os seguimos viendo.